Coco Silly, que regresa de su gira por los países latinoamericanos. Sí, exactamente. Ha estado en una gira latinoamericana. Sí. Una breve gira latinoamericana. Colonia Uruguaya. Sí, ahí está. Ayer, aquí en este mismo programa se dijo que usted estaba en un spa. Ayer estuvieron hablando muy mal de usted. No es verdad. Acá, pero en este programa. Horrible. Preguntaron incluso qué significaba spa. No lo sé, pero nunca iría a un spa. Fui a un hotel. Claro, hotel. Yo creo que hay una cosa inmoral en los spas. Es una cosa, una actitud un poco, permítame la palabra, maricona. Claro. Figura dentro de los efectos de su espectáculo. Exactamente. Para la cátedra el spa es un poco maraca. Por eso no vamos. No, por eso no. En cambio, nosotros vamos hoteles donde solo hay agua fría para bañarse. Ah, sí, sí, sí. Buenas tardes. Sí, sí. Agua fría que incluso por ahí deja de salir. Sí. Fría e intermitente. Sí. Pero mire que en el spa a veces le hacen cosas parciales. Lo ponen en agua bien caliente y después hago helada. Sí. A el pulpo le hacen eso. Para ablandar. Para que se afuera, que para ablandar le da un susto. ¿Por qué se estira? Pero eso no te endurece o te ablanda. Al pulpo. Al pulpo. Al pulpo. Al pulpo. Sí, en los spas es el... yo contrariamente a... ¿Cuál es el plural de spa? Los spas, los spas, los spases, los spays. Los spas, los spas, los spas es raro. Los baños turcos. Sí, serían los spas, me parece. Sí, ¿qué tal, paes? Usted sabe, yo una vez fui a un... ¿Spa? Un spa. No sé si es exactamente un spa, porque era un spa de, digamos, de apariencia estalinista. ¿Apariencia qué? Estalinista. ¿Estalinista? Sí. Ya sé dónde. Y bueno, pero que suele haber baños turcos que tienen esa... entre el estalinismo y el fascismo. Esos edificios cuadrados de techos altos, donde en el caso del fascismo nos falta una estatua romana, y en el caso del marxismo, del estalinismo, nos faltaba una estatua de Lenin. Claro, bueno, este... O de Stalin. No había estatua de Lenin ni Stalin, pero no sé si es el único spa estatal del país que se está en Copa, o en Neuquén, en donde hay fumarolas de los volcanes que salen. Pero que naturales. Sí, natural. No sabemos qué es ese lugar. Fumarolas naturales. Eso es. No digo, como estaba en cualquier lado. O sea, que han ido a... eso, quise decir, han ido a construir el hotel justo arriba de la fumarola. Ahí, sí. Querías aguacanito. Bueno, los huepes no tienen miedo que un día huelen, se escrachen como escuerzo. Bajan los caños, usted los ve, va caminando por la montaña y ve que los caños vienen del volcán y bajan ahí. Entonces no son naturales si bajan los caños del volcán. Claro. Bajan los nuestros tratan de hacerla justo arriba del agujero de meter las patas en el volcán, ¿eh, los nuestros? Claro. ¿Vos querés tomar mate? Agata al volcán y agarrá el termo ahí. Por eso. No, pero hay... no sé cómo es la técnica para que eso no explote. No sé cómo es. No hay. Hay lugares... Si quiere flotar, el volcán explota. No hay manera. No hay manera de convencerlo. Pero usted va por la ruta y hay lugares que ve que sale el vaporcito. Ah, yo no le vivo ahí, ¿eh? No. Yo no le vivo. Le viento para lavarse la cabeza, no en el medio de la ruta. Sí. Sí, la verdad que... ¿Dónde es eso? Dígame, porque me gustaría mucho ir. Sí. Ese en Neuquén es bien arriba, pasando Caviawe, que es un centro de esquí, en el límite con Chile, no sé cuál es la ruta, pero es el, digamos... La 40 es la que va todo así, ¿no? Claro, pero digamos si usted va de Neuquén, por ejemplo, a la ruta que va a Cutralcó, Zapala... Ahí hay una bifurcación. La que sigue hacia la cordillera, un poco hacia el norte, esa... Ahí va a haber un perro. ¿Y qué Bondi? ¿Qué Bondi me tomó? Esa termina en Copawe y es ripio y el paisaje es una maravilla. Escúcheme, es Cinco Estrellas, porque yo no sé... Sí, nosotros nos gusta Cinco Estrellas. No, hace un rato le dijimos que no, pero en realidad sí. Sí. Nos gusta Cinco Estrellas porque va con todo. No, no es Cinco Estrellas para nada. No, entonces no. Y usted va, a mí me gustaría ir a un hotel con Fumarola. Sí. Qué lindo un apellido, Fumarola. El señor Fumarola se encuentra presente. Con Fumarola y de Cinco Estrellas. Sí. Y tiene certeza que había, güey, que debía haber algún hotel. No sé si Cinco Estrellas, pero... No, entonces no vamos. Nosotros veremos Cinco Estrellas. Pero ahí le hacen el... lo envuelven, por ejemplo, lo untan en lodo. Y tengo que pagar. Pagado, bebé. Lo llenan de ese barro que está ahí, que parece que es... Sí, ese famoso barro. Y le ponen ese barro... Y que surge de la mezcla tierra con agua. No, esperen que... Y lo llenan de barro y nos llevan a patadas hasta el centro. Claro, sí, sí. Dicen, acá el estúpido, acá está el estúpido. Sí, sí, lo cargan. Y lo ponen en la picota. Mófate usted. Viene una señora, una... Una señora de esas que luchan en el barro. ¡Oh! ¡Oh! Un hotel con lucha en el barro si lo gusta. No me luches en el barro, porque no soy una perra. Usted cuando ya está todo untado, viene la señora, que en general son señoras mapuches, con las trenzas bien largas. Sí. Le dice, bueno, queridito, todo muy dulce. Y le le cuenta a toda la gente, inclusive, que han muerto ahí, porque algunos mueren. Mueren demasiado. Cada vez que lo llenan de barro se mueren. Quedan como... Sí. Es que cuando se seca el barro. No quedan ahí. Cuando se seca el barro es como el cuero. Ah, empieza a apretar. Como el cuero barro, ¿cree usted? Exacto. Empieza a apretar y te quiebran los huesos. No, viene la señora con un rollo, como de papel film de nylon. Y te pega el barro. Y lo va volviendo su... ¿Me está hablando en serio? Todo. Y lo dejan ahí. Y dice, ya vengo. Al sereno. Lo dejan ahí. Sí. ¿A qué señoré? Dos días. Lo dejan envuelto. Y usted siente que se va endureciendo. Uy, qué feo. Y da mucho caro. Pero usted paga para eso. Sí, claro. Encima debe cobrar un potosí. Claro. No, es muy barato. Y me imagino. Pero lo que tiene en el papel... Uy, puede pagar caro para que lo embarren y lo envuelvan. Como un chorizo. Como un macambre. No sé por qué, pero le juro que es placentero. Y usted sale... Lo tiene que sacar de la parcha. Mirá, por favor, este inciso. No sé por qué, pero le juro que es placentero. Después lo pegamos allí donde nos conviniere. Seguro se van a comunicar oyentes que conocen el lugar. O la gente de Neuquén, seguro. En Neuquén esto es muy conocido lo que estoy comentando. Para mí me parece que no se está cargando. Sí, la verdad que yo en la primera... Estoy sorprendido. Está burlándose de nosotros. Un lugar donde uno lo llenan de barro y lo atan como un matambre. No, y hay baños de agua ferrosa. ¿De agua quién? ¿De quién? Otro apellido de eso, ¿no? ¿Rosa? Ferrosa, azul, rosa. Otro apellido hermoso, Ferrosa. Sí. Y sale renovado de ahí. Sí, me imagino. No. Bueno, gracias. Tan renovado que uno no vuelve nunca. No, no, claro. No voy a ir ahí, ¿eh? No, prefiero el hotel... Sí, el del agua fría. El del agua fría y sorpresiva. Sí. Es un hotel en el que voy yo, por ejemplo, que tiene un sistema nuevo, que es... Me va a parecer extraño. Sí. Todas las habitaciones son de todos. Ah, el famoso spa todo. Con la misma llave uno puede entrar a donde le vibra. ¿A donde le vibra qué? ¿Qué le vibra? Otro lugar donde no voy a ir. Y si usted está adentro... Dice, ¡ay, me vibra! ¿Con qué se defiende usted? Son las reglas del juego. Uno cuando hace el tira ese hotel... ¡Ay, me gustó! Sí. Usted sabe que puede ser el que está vibrando como el que está adentro sin vibrar. Sí, sí. Pero se sabe... Que sea gafato o galareta, ¿no? Sí, lo que sea. Y puede entrar cualquiera en cualquier horario porque es un hotel de integración humana. Buenas tardes, le dice usted una mina. Le abre y dice, me vengo a integrar. Pero si abre y hay un gordo, no le dice, me vengo a integrar. No, 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 yo me integré hace un rato. Y ahí es que usted va también a desestresar. Todo el spa, por ejemplo, es mixto, que normalmente no es mixto. El mixto jaulero le llaman también. Sí. El spa todos, también llamado el mixto jaulero. Sí. Donde todos compartidos por todos, hay baños de hidromasaje donde se meten... ¿El baño es compartido en forma sucesiva? ¿O al mismo tiempo? No, no, por ejemplo, el baño no tiene puerta. Simultánea. No tiene puerta. Pero ¿por qué? Se la falaron. No, porque es parte. Debes abrir la empresa que el baño no tiene puerta. Es parte de la integración. Los momentos más íntimos de uno, que es cuando uno está en el baño, debe ser donde más debe asumir este compromiso de integración. Claro, publicar lo íntimo es la idea. Exactamente. Exactamente. Ahí tiene un éxito enorme, ¿eh? Imagino. ¿Y en dónde es eso? En Colonia. Ah, en Colonia. Sí. ¿Y usted estuvo ahí? Estuve en ese hotel, sí. Está en un lugar medio alejado de Colonia porque lo del pueblo le da un poco de vergüenza. ¿Sabía que normalmente en los pueblos son un poco más retraídos? Sí, le ponen puerta al baño o instalan el baño en lugares alejados, como por ejemplo la Pampa Húmeda. O cada cual, esa cosa ya totalmente anticuada de que cada cual tenga la llave en su habitación. ¿Cada cual? Cada cual tenga la llave en su habitación, que eso ya pasó totalmente de moda. Hoy por hoy la integración. Ni siquiera hay llave, miren, en los grandes hoteles. Y le dan una baraja para que vos... ¿Y usted, por ejemplo, siga con su equipaje y dónde deja la ropa? ¿También la compás? La usamos entre todos. Entre todos, ¿no? Por ejemplo... Entre todos. Exacto, porque es de este hotel un calzoncillo de todo y de nada. Exacto, exacto. Mire qué lindo usar el calzoncillo de un canadiense, mire qué integración, ¿no? Mire, el canadiense tiene calzoncillos de piel porque hace frío en Canadá. Ajá. Yo vendía calzoncillos canadienses... Ajá. Sí, en... Pero de piel... ¿Con el pelaje, dice usted? Viene ya con el... sí. ¿Y el pelaje? El pelo para adentro, ya. Ah, esa es la... No sé si es muy higiénico el... Pero es calentito, no es higiénico, pero es calentito. Sí, sí. Le llaman así en Canadá, le llaman calentito, ¿sabes? La verdad no había escuchado. ¿Y es cómodo para andar? Porque hay que ponerse el... Es un poco incómodo, especialmente hay algunos comerciantes inescrupulosos en Canadá, en Toronto, y en otras ciudades. No así en Ottawa, en Ottawa son más de... Que venden calzoncillos de piel, bueno, sin curar. Ah. Un calzoncillo crudo, sin curtir. Sí, dice, el tipo de aeropuerto dice, este calzoncillo está crudo. Sí. Qué difícil sentarse. Es muy difícil todo, se hace difícil porque el cuero, incluso, como sucedía con los clientes del barro, el cuero se va contrayendo y apretándola usted, que se sale, se va saliendo del calzoncillo por abajo y por arriba, que es la única posibilidad, y se queda como He-Man. Sí. Dice que con la primera lavada... Se reduce seis números. Claro. Y... Y así. Y ahora, eso se le habla... Eh, discúlpeme, ¿no? Dígalo, dígalo, porque es bueno que la recibe. El cuero, al no estar curado, todavía tiene... Esta cosa... Carne. No quería decirlo. Oh, pero no. La cosa medio viva, ¿no? Esa cosa medio viva, el calzoncillo vivo. Claro. Le llaman también los canadiense. Sí. El calzoncillo está crudo, sin curtir. Sí. El cuero, que no lo han trabajado, le dicen a Vende, ve, este calzoncillo está... Está vivo. Está vivo. Ahora, discúlpeme, eso con el uso debe tener olor asado por la calle. El canadiense no hace mucho caso del olor. No. Ajá. No, no. Porque al usar todos... No se juzga por el olor. No. Porque después, como tiene 15 sobre todo arriba... Ah, claro. Finalmente, no, no importa mucho. O sea, ¿y tendrán el olfato desarrollado o quizá también ha mermado su sentido del olfato? No hay olfato en Canadá. Ah, no hay directamente. En Canadá fue prohibido el olfato por la asamblea del año 13. ¿La de aquí? Tenía jurisdicción. Porque el olfato era para el canadiense como un instrumento de tortura. Claro. De tanto cuero, tanta ballena... Tanto sobre todo. Tanta voz, salía, molías y te... Hay que oler una foca. Sí, hay que oler una foca. Es un viejo refrán canadiense. Cuando están ante una empresa muy difícil, se dicen unos a otros, hay que oler una foca, ¿eh? Y está prohibido oler, entonces. Está prohibido oler. Y se lo agarran olfateando, no sé. No hace cara. No solo está prohibido oler, está prohibido tener olfato. Hay una pequeña operación que se hace. De chico. De chico cuando te bautizan. Y, este, te eliminan una glándula, no me acuerdo cuál es, allá en Canadá. Sí. Acá la sabemos, pero en la glándula no. Acá es la olorosa. Sí. Pero allá será la olfativa o lo que sea, no sé cómo le llaman. Y queda sin olfato. Y olés, olés, olés. Sí. Y lo mismo que sin olieras. Y eso también te cambia mucho la condición para comer, porque el olfato está muy relacionado con el gusto. ¿Y qué le parece? El dulce para ellos, por ejemplo, es lo mismo una tortilla que un tomate. Es exactamente igual. Por eso que en Canadá progresa tanto, porque la gente no es delicada, como que, ay, no, esto no te lo como. No. En Canadá, el canadiense, se come tanto, cualquier cosa. Lo que ellos valoran mucho es la consistencia del alimento. En el menú de los restaurantes, por ejemplo, dice duro, más o menos, blando. Ah, es así. Nada más. No, 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 dicen, ay, qué rico, dicen, ay, qué blando. O ay, qué duro. Claro. Claro, depende de los gustos. Normalmente, blando para la entrada, duro para el postre. Claro. Y duro a la salida. Sí. O al revés, me parece. Mire, qué curiosidad del Canadá eso. Qué tremendo para la industria del perfume, de la cosmética en general. No, no hay. No hay, no hay. No hay, incluso, al principio vendían unos perfumes que eran con olor a nada. Claro. Total. Hasta que, los franceses le vendaban agua con un poquito de perfume. Y el canadiense, polio, sí, no sentía nada. Y termina el gobierno y dice, no. Y ya no hay más perfume. Ahora, qué peligroso eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el gas. ¿Un escape de gas no lo distinguen? No, nada. Nada, nada. No, no, no. Los estafaron. ¿En serio? No, no. Sí, porque el olor a foca le tapa, ¿sabes qué? Todo. Después de estar abriendo de par en par el gasómetro de Avenida de los Constituyentes y el olor a foca no se lo deja. No, ni percibí. Porque la foca segrega una sustancia que cuando sale del agua, si está más de tres minutos fuera del agua, te morís. Te morís vos, el que la huele. El que la huele. Sí, el que la huele. El que la viense no, pero todos los demás sí. La foca sale del agua y ella, no por voluntad, ¿no? No, no. Che, voy a segregar una sustancia así o así. No, no. No, lo hace, lo hace. No, lo hace. Es involuntario lo mismo que nosotros la saliva. No decimos, oh, ahora voy a segregar una sustancia, tengo que... No, la saliva sale su hora. Sí. Y la foca sale del agua y le empieza a salir una sustancia, una especie de podredumbre, vamos a llamarla así. Una salsa. Sí. Se llaman salsa foquera. Sí. Pero ¿de dónde emana? De los lugares más... De abajo los brazos. Más impresentables de la foca. ¿Abajo los brazos? Abajo los brazos, ¿de dónde va? ¿De dónde le va a salir? ¿Tiene brazos? Sí, de abajo los brazos y entre los dedos y las patas. Está parecido a nosotros en... Sí, es muy parecida. La foca en Canadá es muy parecida. La foca canadiense es muy, muy parecida a los seres humanos. Sí. Tiene esa particularidad. Incluso a veces van los cazadores de foca y ansiosos porque no aparece ninguna foca y empiezan a matar seres humanos. Se matan entre ellos. Y a cortar y vender la piel, la grasa y esta sustancia, la salsa foquera, que la utilizan, no me acuerdo para qué. Sí, para productos, aunque parezca increíble, de cosmética. Exacto. De cosmética. De cosmética. Claro, porque el perfume más exquisito se hace con las cosas más repugnantes. Sí. Ahora, usted dice que... Usted está diciendo que los perfumes más delicados, por ejemplo, los perfumes franceses, se hacen con la salsa foquera. Se hacen con podredumbre de toda índole. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo logran que huela tan bien? Pues la dan vuelta. ¿Viste cómo son los franceses? Sí. Te la dan vuelta enseguida. Y la foca es la única foca en Canadá que se puede exprimir, porque está prohibida la matanza, está en extinción, entonces ahora agarran la sina. Pero descubrieron ahora, hay unos diputados que descubrieron que es un mecanismo de defensa de la foca el extinguirse. No, señor, es una consecuencia de la matanza. No, se extinguen a propósito para que después venga una legislación que las protege. Claro. Y somos muchos, no nos dan bolillas. Ahora cuando quedamos tres o cuatro, somos la reina del... Ya lo ve, extinguiendo. Ahora, discúlpenme, ¿cómo se toma la decisión de extinguirse? ¿Hay que ponerse de acuerdo entre todos? ¿Es complicado? Sí, cada uno, el dueño de... ¿Qué cree que estamos haciendo nosotros? Si no es eso.